Cumbia de troncores Cumbia de troncores Cumbia de troncores ¿O no? ¿O no? ¿O no? Guerra 10 O no Guerra 10 En cabina Jorge Frausto En cabina Jorge Frausto Guerra 10 Fascinando Con la idea de plasmar Momento a momento Las imágenes Tanto auditivas como visuales Huye a los cantores Huye a las trompetas Huye a Colombia Huye a la tía de la tierra Huye a la acordeones Y de saxofones Esa cena gaita Que suena a tierra Escuchando a los mejores exponentes De la música grabada Y nace la guerra Y las ganas de formatarte De este gran ambiente En México Huye a los cantores Un día de trompetas Un día corrompiano Un día de vivir Un día de acordeones Y de saxofones Es una deidad Que suena aquí En cabina Jorge Frausto El Oso Candela Un día de tambores Un día de trompetas Un día de trompetas Un día de vivir Un día de acordeones En cabina Jorge Frausto El Oso Candela Un día de tambores Un día de trompetas Un día de acordeones Un día de acordeones Y de saxofones Aunque usted No lo crea Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Y claro Las joyas Debajo del baúl Con retornos Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Solo porque ustedes lo pidieron Nuestros clientes y amigos FX Un día de aburdo终 Un día de aburdo En la aburdo Ya está Un día de aburdo Un día de aburdo Con egípcia